En el país existe más o menos el 8 proyecto de la sociedad que pertenece a alguno de estos grupos que elegiremos. Estamos hablando entonces de aproximadamente 5, 6 millones de personas. Desarrollando investigaciones con esta población, se habla de que un 83% de ellos han sido agredidos y discriminados por su condición. Si hay un 83% de esta población ya ha sido agredida, quizás también entre nosotros hay personas que han agredido y discriminado a personas en su condición sexual. Estas personas de estas comunidades declaran que un 50% de esas discriminaciones y de esas agresiones las han vivido en la escuela o en la universidad. Es decir, que la supuesta posición académica junta de la universidad parece que no se libra de estos procesos de discriminación. En el cenario de la universidad, Nicol, bienvenida. Buenas tardes, Nicol es una mujer trans, decidió volverse mujer trans viendo que durante el desarrollo de su vida, su infancia, me había encontrado una joven en su apariencia física, su cuerpo, con su mentalidad. Entonces, de ahí, en una serie de consecuencias, de eventos en fría, decidí tomar las leyendas que volvieron nada. Empecé a los 21 años, porque ya se fueron andando los factores. O sea, ya era independiente, ya no estaba en mi casa. Es decir, desde que me cargué, ya automáticamente la familia me dio la espalda. Entonces, ya tuve que empezar a rodar. Pero también gracias a rodar, fui encontrándome a mí misma y encontrando la oportunidad de volver con lo que yo quería hacer. Esa identidad sexual gay la descubriste en qué momento. Me dices que en el último te descubriste como trans, pero la identidad, empezar a encontrar ese justo, esa lección sexual como sexual, ¿a qué más o menos sería eso? A ver, es difícil, ¿por qué? Porque yo no elegí ser gay, yo no elegí ser procesal. Yo nací en una familia bien, acomodada, con bastantes comodidades. Pero entonces, pasé como un niño, de pronto le aprendí a jugar con el carrito del primo, o jugar a las estupetas. A mí me gustaban, a mí me gustaban las muñecas, a mí me gustaban los sarcones, a mí me gustaban los sarcones, a mí me gustaban los sarcones, me empiezan a regañar. ¿Ustedes me quedaron sin carrito? Entonces, empiezan a bloquearlo, bloquearlo. Y entonces, empieza uno a saber que la sociedad, los familiares, los papás, las mamás, los hermanos, rechazan a este tipo de actos, o rechazan a este tipo de comportamiento. Entonces, empieza uno a aparentar, empieza uno a aprender a aparentar. Pero en realidad, el desarrollo sexual, así como en una niña, o en una participación humana como muy promete, se vive encontrando a los 16, 15 años, cuando también no acuerdan, ya empecé a mirar a los niños, con otros ojos, ya de pronto el cuerpo experimentaba otros cambios. Entonces, ahí, pues en realidad, empecé a ver la inclinación sexual. Que antes, siempre lo acoplaban con el comportamiento, el amaneamiento, pero ya ahí ya se fue que inclinación sexual. Tú estudiaste en un colegio mixto de niños, de niñas. ¿Cómo fue la vivencia en el colegio? ¿Cómo te asumías? ¿Cómo te asumías como hombres de felicidad forzada? ¿Cómo viviste esa tarde? A ver, esto, en realidad, yo no pude tener una mamá, porque mi mamá hace un paráquio de país, y entonces, me dejó de que yo tenía un buen mes, y qué sé. Entonces, nos criamos con mi papá, mis hermanos mayores. Y el papá, esto, era inválido, porque me cortaron una pierna, entonces, mi papá prácticamente no tenía ningún odio, otro, el comportamiento mío, ni lo que me corrigía, ni lo que me quedan, mi papá era me agorizaba más solo. Pero entonces, mis hermanos siempre, eran los que eran tajantes, era por parte, mis hermanos mayores, eran muy tajantes, en ese aspecto. Estudié en colegios mixtos, y en realidad, no, si no hubiera sido por mis hermanos, por la manera de criticarme, por el cercano con el que me trataban, no hubiera sabido, que el comportamiento mío, el amaneceramiento mío, era tan altísimo por parte de la sociedad. Así que prácticamente, desde el hogar, fue que me castraron, en mis comportamientos, en mi desarrollo y mi personalidad, y en el colegio siempre fui muy introvertida, siempre llegaba la hora de descanso, me quedaba parada en la puerta del salón, o le pedía por favor al personal, que no me dejara la hora de descanso, y yo me quedaba haciendo cualquier cosa en el salón, porque siempre miraba que los niños, pensaba que los niños me iban a señalar, que me iban a morzar, o no sé si es, que me iban a discriminar, eso. Y ya después, en la adolescencia, ya se fue haciendo la vida, ya los muchachos de producción, me gritan monoposas, me gritan marijita, me jalaban del pelo, las niñas me cubriaban y me corriaban entre dos o tres, me besaban a la fuerza, y yo también terminé a correr, y después la copiaba, y después la copiaba, pero entonces, siempre como que, fue una lucha entre mis compañeros y yo, o sea, yo nunca fui parte de un mundo, y yo decía, no, yo soy parte de mis compañeros, soy parte de la familia, porque yo creía que yo estaba sola en este mundo, decía, yo decía, no, yo soy un mujer, yo soy rara, yo soy un extraterrestre, y todos mis compañeros están dentro del núcleo, todos se encaman, todos hablan, todos los hombres hablan de lo mismo, las mujeres hablan de lo mismo, en la casa hablan de lo mismo, y nadie me tiene a mí. o sea, yo tenía que hablar, siempre está en un hombre, preguntado, ¿qué es lo que siente? ¿por qué está triste? ¿por qué no? Se le rima de la marina, entonces se le rima. Entonces, para, 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 para mis compañeros de estudio, lo más fácil, lo más práctico, era formar parte del grupo. Es decir, muchos podrían de pronto, a solas decir, ¿me es Nicole? O, en ese entonces, Mauricio. Mauricio, yo lo compro, Mauricio, yo, a solas no me decían, a mí también me pasa eso, y de pronto, yo no soy tan anhelada como usted, pero yo también, tengo una relación sentimental, con un mar de otro colegio, o, yo tengo mi novia, o, ¿consíguese usted también de novia, y salió uno de todos? O sea, yo no soy cuatro, las dos unidades argentinas, y nosotros, nosotros nos representamos, que somos, dos parianas de la sociedad, y se es superatóla. Muy bien, Dijo, y tú, ya ahora, has asumido todo un rol, toda una vida, haces parte de una comunidad, en el que tú sientes, que ya hay en la comunidad, con otros homosexuales, ya tú te sientes, acogida ahí, y tú sientes que no hace grupo, no hace compañía para ti, las otras personas, que tienen tu mismo identidad. A ver, cuando uno, por su comportamiento, la sociedad, lo casta, lo aparta, por su comportamiento, por su manejamiento, la misma familia, como que, ah, llegó, un culanito, como que, es la desgracia de la familia, es la deshonra de la familia, llegó, un culanito, como que siempre, uno siente, que de todos los espacios, lo aparta, lo discrimina, entonces, empieza de pronto, uno a encontrar, involuntariamente, personas que, piensan igual, sienten igual, y de repente, se ponen a hablar, y uno le dice, no, yo cuando era niño, yo me ponía los calcones, y yo, verdad, yo también, y yo cuando mi mamá, se iba para el trabajo, me ponía los calcones, y mi mamá, y me maquillaba, y me encajaba, completamente, así no fuera, manerado, pero, era gay, muchas veces, teníamos, habíamos vivido, una infancia muy parecida, la discriminación, el bullying, en el colegio, la discriminación, sobre parte de los profesores, entonces, automáticamente, uno, como ser social, busca encajar en un grupo, y es involuntario, uno, identificarse con esas personas, y, últimamente, sentirse como una familia. Nicole, para ti, ¿qué fue primero? ¿Las vivencias sexuales, homosexuales, o la identidad, tu mentalidad femenina? ¿Qué viste primero? Porque muchas personas, aclorealmente, consideramos, o consideran, que la homosexualidad, es una sola vivencia sexual, oral, en el mismo género, pero lo que tú te estás contando, es que tú, desde siempre, en tu mentalidad, te sentiste mujer, ¿siempre fue, o hubo experiencias sexuales, que te confirmaron, tu identidad sexual? A ver, yo, nací, con mi, identidad, femenina. O sea, desde que yo era muy pequeño, yo no sabía, yo no sabía, qué era el término homosexual, me decían, pero yo, ese problema es mariposa. O sea, la, la ingenuidad, la pureza de un niño, no alcanza, a descifrar la maldad, de la sociedad. Si a mí me hubieran preguntado, ¿se quiere ser heterosexual? ¿O quiere ser que yo era salido? Yo hubiera preferido ser heterosexual. ¿Por qué? Porque podría encajar en la sociedad. Porque podría desarrollar mi vida, conforme a los parámetros de la sociedad, y nunca hubiera tenido que pasar, por tantos traumas, que tenemos que pasar, para poderse, encontrar a uno mismo, y ser feliz. ¿Tú consideras que en ese grupo tienes una familia? ¿Son todos los homosexuales promiscuos, putos, degenerados? ¿O tú sientes que allí en ese grupo hay principios, hay valores, hay respeto? ¿Cómo vives tú y la familia que has creado? A ver, no todos los homosexuales son promiscuos, putos, degenerados. En realidad, si no nos ponemos a ver, la mayoría de los hombres son promiscuos. Pero si usted es homosexual, es malo. Y si usted es hombre, y se come a todas las del barrio, es bueno. Si usted es puta, y es travesi, es malo. Pero si usted es puto, y es hombre, está bien, y está consiguiendo recursos. Entonces, en mi grupo, hay de todo. Pero yo procuro, esto, darle valores, que aprendan a trabajar, que aprendan a comportarse, si es posible que tengamos un pareja estable, un de aquellos valores, siempre que tengamos un número para llorar, como consejo, y pues, ¿por qué no? Se formen un mejor moral. En una conversación anterior que teníamos, yo se preguntaba si el homosexualismo era un problema, y tú me dices una respuesta que me parece muy interesante. ¿El homosexualismo es un problema? A ver, el homosexualismo no es un problema. Pero el homosexualismo es un problema en Colombia. En Colombia, en realidad, el problema es el cacorrimmo. ¿Por qué? Porque este cacorro hay un coche. Usualmente, en tus paninas, son personas que socialmente se denominan heterosexuales. A ver, yo he tenido, o sea, yo, mi preferencia es que sea heterosexual. Porque mi comportamiento es demasiado femenino. Es decir, y me sentiría muy mal y no me gustaría, para mí, a mi forma de ver, yo andar con otro que tenga las formas. O yo, bien cepillada y todo, y mi novio con luz, con mujer, ¿cómo vive la ciudad una persona de cada género? ¿Tú sientes que tú puedes movilizarte tranquilamente por todos los espacios de la ciudad? Aquí todos, para San Pedro Plaza, para el centro. ¿O tú sientes que hay como sitios en donde les hacen más incómodo, el estar, que les toca reservarse a ciertos espacios? ¿Cómo vives los espacios de la ciudad? A ver, esto, involuntariamente en Nathan se percibe esto, la discriminación. Y de pronto ya no es tan fuerte como antes porque ya las tendencias gays ya se han ido ampliando y ya la mente está un poco más esto que es un grado a ver ustedes. ¿Tú, desde tu condición transgénero, ¿qué nos dirías? ¿En qué tenemos que abrir nuestra mentalidad y nuestra profesión para reconocer y compartir los espacios de la ciudad con una manera más equitativa con ustedes? ¿Qué te dirías para decirme mejor? Bueno, ustedes nacieron con estrella porque muchos nacemos estrellados. Ustedes tienen la oportunidad de ingresar a una universidad y adquirir una educación que muchos factores de mente, muchas personas no pueden esto tener. Ustedes son las personas que ya mañana van a ocupar cargos y van a tener en sus manos la suerte de la sociedad, del país, de la ciudad. Y es que en la universidad se abre la revolución de ideas, de tantas ideas y formas de desarrollarlas. Pero creanme que es imposible hacer un país diferente con gente indiferente. es necesario sentarnos y ponernos los pies en los zapatos de la otra persona para poder desarrollar nuestro poder que de alguna manera todo va a ser adquirido y hacer un país mejor. Nilsi, tú eres una líder. Cuéntanos, es el proceso tuyo como líder, por favor. como líder quiero pues alentarte haciendo la obra muy bonita, muy bonita porque se trata de trabajar con la sociedad, con la gente común y es algo que se goza y se aprende de todos con quienes uno trabaja al día a día. ¿Cómo te hiciste tu líder? ¿Cómo te cumpliste o estudiaste para ser líder? ¿Cómo? Esto fue una casualidad porque en un tiempo estuvo un problema absolutamente diferente al contrario yo pensaba que esto no era para mí porque nunca tuve una toma y siempre escuchaba que los líderes o hablaba de los otros los líderes pues a mí se lanzaba desde pues no poder tener la oportunidad de lograr un objetivo ¿no? Entonces es difícil sí pero se me dio las cosas porque está en una organización de población desplazada había un buen convocatoria en Bogotá por el Ministerio del Interior teníamos que dejar el tratamiento de dos representantes abros y dos indígenas se me dio el plazo que me vinieron a mí aquí fue de Lula no fue nadie más y fue una experiencia muy bonita de ahí me comentaron que la organización de población desplazada se decía de aquí en Lula que era muy necesario por muchas razones de ahí en Lula se decía Lula en Lula en Lula y en Lula ¿en este momento pertenece a alguna organización que representan a Lula Sí es una organización a nivel nacional la CEDES en Bogotá y aquí en Lula la representan a Lula a Lula ¿cuál es tu origen? ¿tú eres viviente en tu familia de acá o no? yo soy una CED criada en Putumayo con mi familia es o sea los mis hermanos y mis mis son Putumayo la mayoría de mis profesores mis papás siempre abataban a los a los se calcula que aproximadamente en Colombia son entre 8 y 9 millones de afrodescendientes 8 y 9 millones de afrodescendientes se dice que el 80% de ellos no tienen sus necesidades básicas satisfechas el 74% de los que están empleados no ganan ni siquiera el salario mínimo y miren que cosas tan significativas la expectativa de vida en Colombia es más o menos de 75 años la expectativa de vida de una florescendiente en Colombia es entre 55 y 65 años ¿sí? a pesar a pesar de que la constitución declara que este es un país plurietnico y pluricultural en este tipo de cosas vemos la discriminación ¿cómo has vivido tú? ¿cómo has sentido tú la discriminación? si la ha sentido ¿cómo la ha sentido? sí la discriminación existe muchas personas no la quieren reconocer pero sí existe no en todos los casos ni en todas las personas pero sí existe por ejemplo tú vas a ser un musulman resulta que me subió el bus y me sirvo en el quisilla eso es un ejemplo de muchos que te voy a dar se siguen siendo las personas en todos los puestos y siempre donde estoy yo cuando ya hay más sillas tú decís el siguiente siempre te están o sea como que si te debes estar a este lado si somos seres humanos iguales que todos todos si lo vemos a feo todos mueren a feo en ciertas ocasiones porque lo que huele a feo es desespero entonces no veo porque si yo voy a ir unos se van a sentar en otro lado no porque yo voy a ir entonces ¿sí? pero la gente dice que no la gente dice que no porque no reconoce lo que hacen lo que dicen en otros casos te cuento yo le preguntaría al público y que me diga sobre el corazón ¿tienen amistades a colombianas? sí muchas y las quieren demasiado ¿cierto? no son más hijas como ellas ¿cierto? no si ustedes tienen hijos y sus hijos quieren casarse con un auto colombiano o auto colombiana ¿lo aceptan? sí no no lo aceptan no no lo aceptan ¿cierto? no lo aceptan ¿cierto? es algo bonito que reconozcamos que no tenemos raza afro y que todos tenemos raza negra si nos ponemos a hacer estudios desen cuenta de dónde venimos y todo lo que tiene en pie clara no son raza de blancos no son blancos son una mezcla de nosotros los afro y los indígenas que vinieron a hacer los españoles con las indígenas con las árboles pensemos entonces lo describiremos ¡Gracias!